¡Hola! Bienvenido a Rincón de Ángela. Hoy os voy a enseñar la compra de servilletas que he hecho para este mes de mayo y parte de junio. Las servilletas, como siempre, las compré en Di Pinto Di Blue. Os dejaré el enlace en su página por si queréis comprar servilletas y ver las novedades que tienen. Bueno, pues para empezar tengo esta de las teteras y los ramitos de flores. Muy bonitas. Esta, que son las bicis, esta típica de los cuadros de vintage. ¿Veis? Para hacer algún tipo de composición o algún cuadro. También he comprado dos. Yo siempre suelo comprar dos de cada. Porque si se rompe el trabajo, se estropea o algo, tener siempre otra servilleta de esta. Que tiene varias composiciones, varios elementos que puedo jugar con ellos. Tanto este modelo como este. Es igual. Es lo mismo. Son varios, digamos, para luego hacer composiciones, los trabajos y... ¿Veis? Que son partes así recortables de la caligrafía, este sellito, este, este, la Torre Eiffel. Son modelos de estos, para combinar este y este. Son muy bonitas también. Tengo ganas de hacer un cuadro de cocina y esta es perfecta para hacer un cuadro con los cubiertos y eso. Muy bonita. Florecitas, que son los que me gustan a mí, las flores. Esta es muy bonita porque tiene combinado en rosa y blanco el fondo. A ver si no la despego antes de... Así. Tiene rosa y blanco de fondo y luego tiene muchos sellitos y muchos elementos así. Además, encima del ramo de flores tiene como si fuera escrito en caligrafía antigua. Está súper bonita. Mirad esta qué cosa más chula para hacer un cuadro con las zapatillas de la bailarina. Además tiene también este elemento así que es muy bonito. Es como un escudo. Ya veréis qué trabajo más chulo vamos a hacer. Esta es muy bonita porque es como una especie de tapete. ¿Lo veis? Con esto se me ocurren muchas cosas, ya veréis. Incluso para recupar sobre tela, para adornar cualquier toalla o cualquier tipo de tejido. Es muy, muy bonito porque además tiene el fondo blanco. Esta que es color lavanda, que esta me encanta. ¿Veis? Es como una... Es la composición entera así. Y esta parte igual. Y también este trozo de aquí que es muy bonito. Como así imitación a madera. Esta igual que esta. Esta de florecitas que ya sabéis que las flores me vuelven loca. Además con fondo blanco que es súper combinable. Tiene varios ramitos de colores diferentes. Muy, muy bonitas. Es que son todas muy bonitas. No hay ninguna que diga, no. Es que me gustan todas. Esta que son flores y pajaritos. Corazón con pajaritos. Unos sellos. Trozos para combinar así largos. ¿Veis? Como este por ejemplo con la jaulita de los pájaros. Este, no sé. Muy, muy bonito también. Además sus letritas. Estas que son flores de jardín. Unos colores muy vivos y muy bonitos. Tiene cuatro ramitos también con estas flores que son súper bonitas. Esto va, digamos, orientado a un trabajo que voy a hacer también en breve antes de terminar el mes. Un trabajo encaminado a hacer detalles para los novios, para las bodas. Estas cositas que os regalan los novios. Pues tenemos este modelo que es con un fondo turquesa clarito. Este que es azul en el fondo, con los novios en el coche y corazoncitos. Y este que es súper chulo, estilo cómic, que me ha encantado. Porque se puede usar los novios solos, pero también este, digamos, este marco así de flores. Súper bonito en los tíos. Ya veréis qué vídeo más chulo para los novios. Esta me ha encantado porque es pequeñita, pero la verdad es que son unos dibujos súper bonitos. ¿Veis? No es el tamaño normal de la servilleta, pero son unos dibujos muy, muy aprovechables. Tanto si queréis hacer algo así grande como un pequeñito. Esta viene con letras y esta sin letras. Esta que me encanta, que es súper alegre. Con las flores, las mariquitas. Esta está muy bien para hacer en decoupage 3D, porque tiene las flores así muy definidas y se puede resaltar y se puede hacer un trabajo muy bonito. Y este color súper alegre. También esta es un estilo tapete, pero unas flores súper elegantes y un color muy, muy bonito. Así como para usarlo entero es muy bonita. Y también para usar los ramitos así en plan para decoraciones también. No sé cómo la voy a... El trabajo que voy a hacer no lo sé aún, pero seguro que de suje algo. Estas, estas son también perfectas para hacer el relieve, decoupage en relieve. Y además el fondo blanco que es muy cómodo para trabajarlo. ¿Veis? Lisa, pero esta flor súper bonita. Esta que es muy alegre, que son una fresita, una cereza con unas letritas en francés y unas flores muy chulas, muy alegres, muy bonitas. ¿Veis? Bonjour, mon amour. Tiene florecitas y las cerezas de varios tipos. Estas con letras, estas con corazones, con rayitas, con lunares. Muy alegre. Esta es muy primavera. Más flores, porque ya sabéis que me encantan las flores y estas tienen en sus letras y sus sellos. Y un ramo aquí central también muy bonito. También muy aprovechable. Y aquí con esto podemos hacer muchos trabajos muy, muy bonitos. Esta la cogí porque es súper chula y además de este tipo de trabajo no he hecho nada. Tengo pensado varias cositas, pero aún no he concretado. Tengo que sentarme y plantearlo bien. Pero esta me encantó porque es unos colores muy vivos, muy alegres y además tiene esta cenefa tan chula que se puede... y esta zona también para decorarla con alguna cosita. La verdad es que es muy bonita. Esta y además no está muy vista, que es una cosa que es original. Entonces por eso la he cogido. Muy bonita. Esta es súper elegante. Las flores en color azul. No me digáis que no es bonito, bonito. Elegante y muy bonita. Este mes he cogido varias, ya os dije, varias servilletas de tono lavanda. He cogido estas tres. A ver, para que se vean bien. Esta, esta y esta. Porque voy a hacer un trabajo que tiene este color básicamente y necesito... Necesitaba para decorarlo. Estas son macetas con un fondo gris y luego son todas así de lavanda. A ver, esta tiene como especie de dibujo de... todo también con motivos de lavanda. Tiene varios dibujos. Veis, tiene flores, un helado, un jabón, que son todos motivos diferentes. Y esta también, pero esta no es más. Esta era estilo... Estas eran dibujitos y estas son más como estilo foto. De lavanda también, con su etiqueta. Esto para decorar botes, seguro que queda muy bonito. Es una decoración muy elegante y este color muy bonito también. Esta, que ya sabéis, las flores me vuelven loca. Más flores. Esta tiene un fondo blanco con letras en rosa. Y los ramitos estos que también están muy bien para los de ocuparse en 3D. Son unas flores que se pueden recortar muy bien. Y este fondo es súper bonito. Esta, no me digáis que no es bonita. Parece como terciopelo, la flor, el color. Y mirad que dibujo más bonito. Es todo entero. Es una preciosidad. Y esto parece que es terciopelo. El dibujo, los colores, súper bonito. Esta que tiene sus mariposas, sus flores. Y las letras estas que tanto me gustan, la caligrafía antigua. ¿Veis? Y además unos colores muy vivos. Este mes también viene lleno de flores. Esta que es una monería. Esta para hacer una cajita, no me digáis que no está chula, con un fondo rosa. Con la chinita ahí y la sombrilla. Las cuatro chinitas. Súper chulas. Otra de flores. Esta es preciosa. El fondo este azul es muy bonito. Y las flores también. Este tiene cuatro caras iguales. A ver. Así. ¿Veis? Estas flores van un poco así metidas para acá. Se puede aprovechar todo este trozo. Y luego la flor así, la rosa. Y el fondo, el color tan bonito que tiene el fondo. Esta está súper chula porque no sé si se aprecia bien por el fondo. Es como si fuera un papel de periódico. Todas estas tienen como si fuera una hoja de periódico y tuviese puesto estos elementos encima de un fondo de letras de periódico. Esta es original y chula. Esta me encanta. Luego esta, que no me digáis que no es graciosa. La muñequita. Tiene dos rojas y dos azules. Esta es una muñeca de estas de rusa. Esta es que se mete una dentro de la otra. Y en la cenefa. Esta tan bonita. Esta solo cogí una. No me equivoqué y solo marqué una. Esta, esta es una preciosidad. Esta es de las que me gustan a mí, de las grandes. ¿Veis qué cosa más bonita? Para un cuadro, para un cojín. No sé, pero me encantó. Unos colores súper vivos y todas enteras. Esto no es normal, no es muy corriente. Las servilletas así con dibujo tan grande no son muy... Está cogido tres. Y ya por último, estas, que son las flores y las rosas con la caligrafía así vintage. Caligrafía de esta antigua. Las partituras, las letritas estas y las flores, las rosas, sus maripositas y nada. Bueno, pues este es la compra de servilletas que he hecho para este mes. Espero que os haya gustado. Estos van a ser con ellas. Voy a hacer los trabajos de este mes. Aún tengo que pensar porque hay muchos modelos que los he escogido porque son muy bonitos, pero realmente no tengo claro la idea de lo que voy a hacer. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho. Os dejaré el enlace a DipintoDiBlue en la descripción del vídeo. Y si queréis pasaros, pues ya os digo, tienen más de 3.000 modelos de servilletas y todas las semanas tienen modelos nuevos. Y bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Muy cortito, pero con muchas ideas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso. Chao. Ayúdodo! Gracias por ver el video! Te deus. Elé Matei... Por deine madre... ¡ getting that la verdad! ¡Gracias!